Buenas tardes, ¿qué desea tomar? Un frappuccino de crema de chocolate con pepitas de chocolate, nata y sirope de chocolate con trozos de broni de chocolate. También tomaré una Coca-Cola Light, porque me gusta cuidarme. ¿Me suenas de algo, has salido en Gran Hermano? Algo parecido. Vengo de un futuro no, muy lejano. Hoy he empezado a posicionar una campaña de Google con unos amigos bloggers, ¿saldrá bien la cosa? No. De hecho, voy a darte una serie de consejos para que no hagáis el ridículo con este tema. ¿Hacer el ridículo? Cállate unuco y escucha. Entra en www.seonoticias.es y te registras. Una vez dentro aprendes algo sobre posicionar webs, además leerás una noticia sobre Google que creo que os va a interesar a ti y tus amiguitos bloggers. Muchas gracias por todo, Majo. Aquí tienes tu frappuccino.